Yo vi algo entre las rocas, pedazos de tela. Tuve que sacarla con un remo. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Para asegurarme. Alguien mató a la chica. Debes creerme, yo la conocía. ¿Era joven? Sí, lo era. Pero pasó muchos días en el agua. De no sacarla hubiera quedado irreconocible. Confiamos en todos nuestros colegas. Miles de personas viajan con nosotros y tenemos contratos con grandes compañías. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias a todos. Queridos amigos, compañeros y colegas. Miles de pasajeros viajan con nosotros. La perla más brillante de Asia es ciertamente Vietnam. Sí, era. Es un país increíble y muy popular en turismo y en ofertas de viaje. ¿Y me extrañas un poco? Claro que te extraño, pero en verdad estoy harto de tus seminarios. Ay, Eduard, sabes que estoy trabajando. Sí, lo sé, lo sé. Tuve que ir a la escuela. La maestra sana llamó. Sí, claro. Sí, sospecho que Zen ya hizo algo otra vez. Mantengan la calma, regresaré en tres días. Sí. ¿Aún tienen comida en el refrigerador? Sí. ¿Entonces todo está bien? Todo bien. La señora Valentina llevó lasañas y que regresaron los días de pasta. Tengo que irme. Beso. ¿Decías algo? Ah, lamento interrumpirte, pero me encantó tu presentación sobre el turismo. Soy Igor. Igor Shurokov. Un placer. Olga, sigo con algunas dudas. ¿Me ayudes? Por supuesto, si puedo ayudarte en algo, estaré encantada. Perfecto. Podríamos ir a la barra y tal vez pedir un café. No bebo café, pero te aceptaré un té. Gracias. Maestra Asana. Señor Eduardo, ¿cómo está? Permítame. Muchas gracias. Siéntese. Lamento hacerle venir. Sé que es un hombre ocupado. Muchas gracias por acudir tan rápido. Y agradecemos su colaboración. ¿Ve esto? Con el dinero pudimos repararlo. No agradezcas. El dinero está en el presupuesto. Yo lo único que hago es distribuirlo. Les digo a mis alumnos que haríamos sin Eduardo. Bien, hablemos de Senya. Cuando llamaste, dijiste que era algo muy delicado. Sí, es delicado. Senya atacó a alguien de la clase. Eso es extraño. Él nunca lo ha hecho. No, su hijo es un niño bueno. Eso quiero decir, lo hizo no por mal portado. Él defendió a una niña. ¿Y quién es la niña? Mi hija. Ah. Senya y Vika son buenos amigos. Sí, lo sé, porque los he visto juntos. Entonces, ¿piensas que es un buen niño? Yo soy maestra. Y no debería decir esto. Pero también soy madre. Y... Déjame ayudarte. Es importante que hables con Senya. Porque... Los conflictos no se resuelven a golpes. Tienes razón. Podrías explicarle... Que está mal. Lo haré. Gracias. Pero debes comprender que desafortunadamente eso no siempre ayuda. Debemos tratar de que no se meten problemas. Pero al mismo tiempo, alentar su caballerosidad. No es común que un niño defienda a una compañera. Entiendo. Me aseguraré de que no deje testigos. Señor Eduardo. Sí, fue un mal chiste. Yo se lo explicaré. Y si no hay nada más de qué hablar, será mejor que me retire. Está bien. ¿Quieres que te lleve? Espera. Sí, te tomaré la palabra. Hoy mi esposo no viene. Por mí, encantado. Muchas gracias. Olga, tus presentaciones son interesantes. En verdad quería venir y hablarte de un posible negocio que tengo en mente. Será un placer. Podemos discutirlo. Sí, me parece perfecto. Quería hacerlo después del seminario. Tengo mis razones. ¿Eres tímido o te doy miedo? Nada de eso. Lo que pasa es que no acostumbro a tratar con mujeres hermosas. Algo que dejó el divorcio. Y aún no supero. ¿Y por qué me estás diciendo esto? Yo no tenía intención de saber nada de tu vida. Ah, es que vi cómo observabas la sortija y... Yo amo mucho mi trabajo y me dejó por eso. Mi esposo es igual. No te preocupes, lo resolverás. Y deseo que tu vida amorosa mejore. Sí. Y muchas gracias por el té. Voy a descansar un rato. Espera, Olga. Tengo en mi cuarto una botella de vino. La compré para esta ocasión. ¿Podrías venir conmigo y continuar la negociación? Creo que no eres tímido. No, no pienses eso, ¿no? Buenas noches. Hemos llegado. Aquí es donde pusimos el candado. Sana ama a Serguei. Lo estuve buscando durante muchos años. Y jamás lo encontré. El nuestro está ahí. Y venimos cada vez que hay tiempo. Qué bonito. Mi Serguei no es nada romántico. Jamás está en casa. Por esa razón, no siempre celebramos nuestro aniversario juntos. Incluso olvidamos el del año pasado. En verdad es lamentable oír eso. No pienses eso. Sí nos queremos. Es solo que así pasa. Siento haberte lo dicho. No era con mala intención. ¿Te gustaría caminar conmigo? La cabeza me está matando por el día que tuve. De acuerdo. Muchas gracias. Con cuidado. Abajo. Qué amable. Qué escándalo, ¿no? Ajá. Me llevo este. Gracias. Agradezco que nuestros hijos sean amigos. Esto es para ti. Debo decir que en la escuela, las niñas eran mis mejores amigas. Y los niños todo el tiempo se burlaban de mí. Así que le dije a Senya, pon mucha atención. Hazte amigo de todas las niñas que puedas. Es verdad. Este es mi lugar favorito. Estoy aquí muy seguido. Amo el aire. Logro aclarar mi mente. Y todo es más fácil de resolver. Déjame llevarte a casa. Se está haciendo tarde. Es una ciudad tranquila. No es necesario, pero gracias. Me quedaré aquí más tiempo. Pues, si así lo deseas, buenas noches. Trata de descansar. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Dios santo. Ya voy. ¿Tú? Sí, yo. Buenos días. ¿Podría entrar? Me acabas de despertar. Son para ti. De acuerdo. Tal vez puedas explicarme qué sucede. Ah. Ayer no quise ofenderte. Así que quiero disculparme. Por eso te traje estas rosas. Ya veo. Escucha, Igor. Debo explicarte. Me halagas con tu presente. Sí. Pero debo dejarte algo claro. Tú... pareces un soltero en busca de una aventura. Y yo no soy quien tú piensas. No, no, yo no quiero eso. Oye, ya sé cómo me ves. ¿Cómo? Como si quisieras comerme. Igor, tengo una hermosa familia y soy muy feliz. ¿Te puedes ir? ¿Crees que podríamos...? Te veo en el entrenamiento. Te deseo suerte. Ah, sí. Sí, el entrenamiento. Gracias por las flores. Hola. ¿Qué pasa? Senya, Senya, date prisa. Se hace tarde. Papá. No quiero ir con mi abuela. Me aburro mucho. Y ya no soy un niño pequeño. Sabes que puedo quedarme solo el fin de semana. No, no puedes porque tu abuela se ofendería y no puedo quedarme contigo. No es necesario que te quedes. Tú solo llévame con Vika y haz lo que tú quieras. No creo que San esté feliz con eso. También tiene que descansar. Vamos. No la molestaré. A ella le gusta que esté ahí. Tal vez ella no, pero su esposo sí anda. Sabes que él jamás está en casa. Senya, ya no discutas. No tenemos tiempo. Hola, amor. Hola. Me escapé del seminario. Es tan aburrido. ¿Me están extrañando? Sí, mucho. Espera. Tu hijo quiere decirte algo. Háblame. Mamá. Te espero. Hola. Ya quiero que vuelvas. Deja de estar trabajando. Pequeño mío, disculpa. Intentaré regresar antes. Ya quiero estar contigo. Zana. Espera. Buenas tardes. ¿Otra vez no fue por ti? Si quieres, puedo llevarte. Prefiero caminar. El clima es hermoso. Hoy no hace frío. ¿Vas al muelle? Sí. Quiero ir al muelle. Y tal vez pase por un café. Me gustaría una taza. No vas a creerme. Estuve soñando toda la noche con una taza de café. Conozco un lugar donde es delicioso. ¿Te gustaría acompañarme? No puedo, no puedo dejar de pensar en lo que platicamos anoche. Me es familiar todo lo que dijiste. Y yo también me siento solo. Siento lo mismo que tú. Acompáñame. Eduardo, ya no sigas. No debemos continuar. Ya tengo que irme. Eduardo, ¿qué estás haciendo? ¿Y si hay alguien? Zana. Acompáñame a casa. ¿Y tu esposa? ¿Y Senya? Hoy no están. No hay nadie en casa. Zana, vamos. Te necesito. Acompáñame. En casa tengo muchas tazas de café. Creo que hoy amaneciste como un hombre muy obstinado. ¿Sí? Ajá. Buenas noches a los dos. Dios. Olga. No se detengan. Puede ser. ¿No regresabas mañana? Quise darte una sorpresa ya que me extrañabas. Pero al parecer yo fui la sorprendida. Ay, Dios santo. Es una tontería. Yo te explicaré todo. No es lo que... No me expliques nada. Hoy me quedaré con mamá. Y quiero el divorcio. Olga, no lo hagas. ¿Qué estás diciendo? Por favor, esto es solo una coincidencia. Sentémonos y hablemos de esto. Por favor, no me dejes. Yo creo que debemos platicar. Vete al carajo. ¡Ven, Eduardo! ¡Eduardo! ¿Eduardo está muerta? ¿Cómo que muerta? ¿Qué carajo? No puede ser. ¿Qué? ¿Qué rayos le hiciste? Eres idiota. Ni siquiera me le acerqué. Entonces, ¿quién fue? Aguarda, ¿tú recuerdas si cerraste la cerca cuando entraste a la casa? No lo recuerdo. ¿Pero qué tiene que ver? Ella está muerta. Cálmate. Espérala, revisaré. Sana. No hay sangre. Tal vez no la asesinaron. Ya basta de jugar al detective. Voy a llamar a la policía y a una ambulancia. Necesitamos ayuda. ¿Dónde está? Olga, Olga. Por favor, no llames a nadie. Espera, no debes llamarlos. No importa qué sucedió. Ellos nos culparán de esto y no hicimos nada. Oye, iremos a la cárcel. Y me sacarán de la administración de la ciudad. ¿Me estás entendiendo? Y a ti también te van a castigar por esto. No debes... ¡Eres un imbécil! Hay una chica muerta en la entrada y solo piensas en tu estúpido trabajo. ¡Claro que pienso en mi trabajo, Olga! Sé que a ti jamás te ha importado. ¿Pero qué pasará con Senya? ¿Cómo vamos a explicarle que su maestra está muerta en nuestro patio? Y recuerda que es la... madre de su mejor amiga. Nunca pensé que dijeras esto, pero yo no tengo la culpa de nada de esto. Olga, te suplico que entiendas que yo no quise... ¡Deja de hacer eso! Por favor, por favor, perdóname, por favor. Jamás te he dejado de amar. Sé que soy un imbécil porque todo lo hice mal. No dejes que un error tan insignificante destruya nuestro matrimonio. Lo único importante es que estemos juntos, Senya, tú y yo. Cálmate. ¿Qué hacemos? Cálmate, voy a resolverlo. No quiero que Senya se entere de lo que pasó. ¡Ay, qué hacemos, Dios! ¿Qué hacemos? Tranquila, tranquila, escúchame. De casa, toma un trago y acuéstate. Mientras yo resolveré esto. No me esperes. Ni se te ocurra. ¡Oh, por Dios! Carajo. No me esperes. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Olga, por fin despiertas. ¿Cómo te sientes? No te me acerques. Tuve una horrible pesadilla. Que me engañabas con la maestra de mi hijo. Y después de todo eso, encontraba su cuerpo. Pero ahora que veo tu rostro, sé que no lo soñé. ¿Sabes? Esto es irónico. Es que yo, aunque sé que soy una bestia, no entiendo cómo pudo pasarme todo esto. ¿No entiendes? Es que no era yo. Fue como si un demonio me controlara. Yo creo que es la crisis de la mediana edad. ¿Qué estupidez? Sí, mejor me cayó. ¿Ya la encontraron? Respecto a eso... No me digas que aún no. Olga, escucha. No sé lo que pasó, ¿sí? Yo la dejé en el lugar en el que ella solía caminar y creí que de inmediato la encontrarían sin levantar sospechas. Pero no hay nada en las noticias ni en las redes sociales. ¿Y si estaba viva? No es gracioso. Cierto. ¿Y si despertó y se fue? Ajá. Llámala. Nunca he tenido su teléfono. ¿No tienes el teléfono de tu amante? Olga, no bromees con eso. Te lo aseguro, todo fue un accidente. Contestaré. Es tu madre. Dámelo. Señora Valentina, hola. Sí. Voy de inmediato para allá. Sí. ¿Qué sucede? Quiere que vaya por Senya. No podrá cuidarlo esos días. Está enferma. Con permiso. Vika, tranquila. Seguramente hay una explicación. Mamá nunca me dejaría. Estoy segura que algo le pasó. Tranquila. Ella está bien. Ella está bien. Estuve sola toda la noche y no estabas ahí. ¿Por qué nunca estás en casa? Camina, hija. Mamá, hola. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Pues llama a un doctor. ¿De qué estás hablando? Mamá, escúchame. No sé dónde puede estar. Se fue hace rato. No, escucha. Tranquila. Alguien toca la puerta. Mamá, no. Todo está bien. Buenos días. Soy Serguéi, el esposo de la maestra de su hijo. Abra, por favor. Necesitamos hablar. ¿Alguien me escucha? Disculpe la molestia. Yo estaba de viaje. Mi hija me llamó y llamé a la policía, pero ellos dicen que no ha pasado tiempo suficiente, que debo tranquilizarme y que volverá. Lo entiendo, pero ¿qué puedo hacer por usted? Nada. Yo ya contraté a un detective y parece que es muy eficiente. ¿Usted cuidaría de Vika, por favor? Ella me pidió que la trajera con Senya. ¿Quiere estar con...? Sí, claro, no hay problema. Senya está con su abuela, pero mi esposo fue por él. Pasa. Le agradezco. Más tarde, paso por ella. Ya, ya. Hola. Hola. Mi pequeño ya se despertó. Buenos días. Buenos días. Oigan, ¿qué fue ese ruido de ayer? ¿De qué estás hablando? Escuché gritos de una mujer y luego vi que el auto salió. ¿Escuchó eso? Los vecinos son muy curiosos. Llegué en la noche en taxi, llegaba de viaje. Eduardo creyó que llegaría hoy, apagó las luces, me resbalé y eso escuchaste. Fue solo eso. Ah, entiendo. No se preocupe, todo estará bien. Ya, bebé. Hasta luego. Vika, no hagas eso. No has comido en todo el día. Es que no tengo nada de hambre. Comprendo que te preocupes por tu mamá. Pero tienes que comer y no te desesperes. Estoy segura que ella aparecerá. Buscamos en los hospitales y en las morgues. Mamá no está en ninguno. ¿A dónde crees que pudo haber ido? No lo sé, querida. Tal vez tenía alguna cosa que hacer. ¿Qué tenía que hacer? Jamás me deja sola en la noche. Solo se fue y no dijo nada. ¿Usted dejaría a Senya por alguna razón? Nunca lo haría. Mi mamá llamó a las 10 y me dijo que me fuera a dormir. Me dijo que llegaría pronto, pero no llegó. Mi mamá nunca había roto una promesa. Ay, ya llegó Senya. Hola, mamá. Hola, bebé. Hola. Senya, mi mamá desapareció. ¿Es en serio? ¿Cómo que desapareció? Tengo que salir. Ella simplemente no llegó ayer a la casa en la noche. Debes quitarte todo esto. Ya te contará todo. Vayan arriba a la habitación. Mujer desaparecida. Mujer desaparecida. Kulesh Sana Víctor. ¿Así está bien? Ven a verlo. Nombre Kulesh Sana Víctor. Ella tiene 36 años. Ella tiene 36 años. No es tan alta. Su cabello es rubio, abajo de los hombros. Estaba usando una blusa blanca y falda negra. Traía puesto un collar, aretes en forma de hoja y una sortija de bodas. Toma. Ahora hay que ponerlos en la calle y los subiremos a internet. Encontraremos a tu mamá. ¿Sabes? Leí que alguien estuvo desaparecido y apareció después porque había perdido la memoria. ¿Crees que tu comentario me ayuda? Hola, sí, papá. ¿Qué? ¿Por qué van a buscar ahí? Papá, quiero ir contigo, por favor. ¡Ya no soy una pequeña! ¿Qué sucede? Están a punto de comenzar la búsqueda. Necesitan también ayuda de tus padres. Por favor, diles. Ciudadanos, esto es algo serio. Quiero que se dividan en dos y mantengan una distancia considerable para que puedan verse entre todos los grupos. Esto debe ser rápido antes de que oscurezca. Revisen todo el terreno y si tienen alguna duda, por favor, pregunten de inmediato. No hay dudas. ¿Podemos empezar ya? ¡Ya! ¡Muévanse! ¡Vamos! Iré con Vika. De acuerdo. Tendremos cuidado. Deja de pretender que buscas, idiota. ¿Sabes que el cuerpo no está? Yo no sé nada. El cuerpo no está y pudo flotar a cualquier parte. Tal vez alguien lo escondió. Olga, todo puede pasar. Leí en internet que un grupo de satánicos opera en la ciudad. Cuelgan gatos y hacen pentagramas. Ellos pudieron llevarse el cuerpo a su cueva. ¡Eres un idiota! ¡Olga, ya basta! ¡Un completo idiota! ¡Eres un bastardo! ¡Te odio! ¿Cómo pudiste ver a los ojos a Vika? ¡Eres un maldito enfermo! ¿Qué sucede? Que te explique tu padre. Olga, ya hablé con Senya y le expliqué por qué peleábamos. ¿Qué mentira le dijiste? Tuve que decirle que aposté y perdí mucho dinero y te enojaste conmigo. Bien hecho. Solo recuérdalo por si Senya te pregunta. No pienso cubrirte. ¿Crees que me gusta mentirle a mi hijo? Hasta donde sé, tú y yo somos cómplices. ¿Entiendes eso? Creo que más nos vale que estemos de acuerdo. Escucha, ya que Senya sabe que estoy molesta, dormiré en el otro cuarto y no le extrañará. Perfecto. La semana pasada, una maestra de la Escuela 13 desapareció y aún no se sabe nada de ella. La comunidad está preocupada y la oficina del fiscal lo considera un caso de posible asesinato. Ahora el reporte del clima. El día de hoy hará más frío que ayer. Nos vemos en la tarde. Sí, adiós, mamá. Adiós. Adiós. Que te vaya bien. Y ahora vamos a un corte. Claro que te entiendo, Sergué. Manténme informado y si sabes algo, por favor, llámame. ¿Escuchaste? Piensan que fue homicidio. Olga, silencio. Van a escucharte. Dime, ¿de qué estás hablando? ¿Iremos a la cárcel? Tienes que decir lo que hiciste. Ah, espera, espera. Ya resolví esta cuestión. En cuanto lo descubrió Sergué y me explicó todo lo que pasó. ¿Qué te explicó? Ah, que cuando no encuentras a alguien, me explicaré. Si desaparece sin razón, el caso entonces se tipifica como homicidio. Y la policía determinó que quizás Sana se convirtió en víctima. ¿Cuál es la razón? Antes de desaparecer, recibió su salario y tenía algunas joyas de oro. Sus documentos y su hija estaban en casa. Eso excluye por completo que se haya fugado. Y lo dices tan calmado. Olga, ¿qué gano con preocuparme? Tardo o temprano la encontrarán y terminarán diciendo que fue un accidente. Es todo, no hay de qué preocuparse. Olga, por favor. No te me acerques. Está bien. Entonces, que tengas suerte en el trabajo. No sé si es mejor ir a México o a Cuba. Bien, primero tienes que decirme cuál es tu presupuesto. Quiero lo más barato, claro está. Bien, encontraré la mejor opción. Buenas tardes. ¿Podría decirme dónde encuentro ahora? Oye, creo que te conviene México. Claro, si me permite, yo puedo llevarla. 12 días en Yucatán, tiene unas hermosas playas, Nadia. Y también, ¿qué tal? Sí, mira, Olga y Urena. La están buscando. ¿Igor? Buenas tardes. Termina con eso, yo espero. Nadia, ¿me dejarías buscar algo y te lo llevo a casa? Hay interesantes ofertas para ti. Está bien, te veo al rato. Claro, prepararé te. ¿Qué quieres? Olga, ¿crees en el amor a primera vista? ¿Qué? ¿Es alguna clase de broma? ¿Qué demonios haces? Lárgate de aquí, no quiero verte. Te suplico que me dejes sola. ¡Lárgate! ¿Necesitas algo? Estoy bien, Natasha, no es nada. Tenemos varios paquetes. Entonces me voy. No creí que te molestaría tanto, perdóname. ¿Qué sucede, Olga? Esto no es por mí. ¿Qué te está pasando? Nada. Olga, estudié para ser psicólogo. ¿Hay algo de lo que quieras hablarme? No lo creo. No necesito, necesito un psicólogo, necesito un psiquiatra, es eso. De acuerdo, entonces te buscaré un psiquiatra. Aunque no creo que lo necesites. Olga. Oh, discúlpame. Yo, ojalá yo no ocupe de tu ayuda profesional. Ya que estás aquí, tal vez deba ser amable. Voy a mostrarte la ciudad e invitarte a cenar, así que ve a tu hotel y pasaré por ti. Te esperaré. Vika quiere hacer más panfletos. ¿Dónde los cuelgo? Ya están en todas partes y nada pasa aún. ¿Piensan que se encontrarán a Sana? La encontrarán. Hijo, tú no lo dejes de creer. ¿Entiendes? La esperanza nunca muere. No sé. Tal vez a la maestra Sana la asaltaron. Y quizás durante el asalto la lastimaron. Senya, no hablemos sobre esto. Solo trata de ayudar a Vika con todo esto. Ella necesita de tu apoyo. De acuerdo. Gracias por la cena. Voy a mi cuarto. Sí, ve. Aún quiero decir otra cosa. Mamá, ya no estés molesta con papá por lo que hizo. Papá ya entendió que no tiene que apostar, ¿verdad? Sí, ya lo entendió. No me gusta estar con ustedes si están enojados. No es lindo. Es verdad. Tenemos que hablarlo. ¿Qué me dirás que no sepa? Olga, no hables así, por favor. Yo me arrepentí esa noche y tú me escuchaste. Debo aclararte que juntos decidimos esconder el cuerpo. No fue agradable, pero debemos estar unidos. Y tú te alejas de mí siempre. ¿Y qué quieres que haga? Lamento haberte engañado y sé que no lo olvidarás. Pero esto debemos tratarlo como adultos. Necesitamos salvar nuestra relación. Y también hay que pensar, mi amor, qué es lo que sigue. Bien. Tú piensa qué es lo que debemos hacer y después me lo cuentas. Ahora tengo una reunión. ¿A esta hora? ¿Con quién? Con un hombre. ¿Es por trabajo? Claro que sí, porque más podría ser. Levanta y limpia. Tienen un gran vino aquí. Perdóname, creo que bebí de más. Salud. Olga. Yo recorrí tu pueblo y realmente me gustó. Sí, me encanta. ¿Y fuiste al muelle de los enamorados? Eso no lo visité. Sí, ¿mañana me llevas? ¿Mañana? Sí, o un día después estoy libre. Libre como el viento. Entonces parece que te quedarás. No se podría decir. No entiendo por qué. Te va a sonar estúpido y en verdad lo siento. Pero quiero estar más tiempo con esta hermosa mujer que tengo enfrente. Olga, algo que no soy yo te está molestando. Algo te está oprimiendo. ¿Por qué llegas tan tarde? Ya es la una. ¿Estás molesto? Y alcoholizada. Sí, bebí un poco. ¿Te molesta? No, tú puedes hacer lo que quieras. Solo que si te embriagas, no seas grosera. ¿Eso es lo que te angustia? En verdad siento deseos de decirle a alguien. Así que tal vez deba hacerlo. Buenos días, Eduardo. Hola, buenos días. ¿Estará Olga? ¿O ya se fue a trabajar? Ah, ya está en el trabajo. Tiene mucho que hacer. Ah, bien, la llamaré. Ella escogió muchas opciones para los viajes. No sé cuál escoger. Sí, suele hacer eso. ¿Sabes? Sus clientes la adoran. En especial a ese hombre que le llevó flores el otro día. ¿Flores? ¿Quién? ¿Qué clase de hombre es? ¿Es uno atractivo? No sé. Solo lo vi una vez, Eduardo. Aunque es interesante en verdad. Pero no me hagas caso, Eduardo. Quizá fue a darle las gracias. Sí, pero no estoy celoso. No te preocupes. Ten un gran día. Hasta luego. Gracias, lo tendré. Sí, tienes razón. Es un hermoso lugar. Muy pacífico. Olga, ¿por qué estás triste? Dijiste que estabas bien. Que adoras tu trabajo, amas a tu familia y a tu esposo. No, no es por mi trabajo ni mi familia. Olga, eres un enigma. Igor, ya no debemos vernos y tienes que irte. No haré eso. No puedo vivir sin ti. Solo dime. Dime qué es lo que está molestándote. Solo dime. No, no puedo hacerlo. Me voy. Gracias, señor Eduardo, por reunirse conmigo. No todo el mundo disfruta hablar con un detective. Aún no entiendo. ¿Qué es lo que podría hacer yo para ayudarle, detective? ¿No ha sido llamado por la policía? ¿No lo interrogaron por el caso de Sana? ¿Y por qué tendrían que llamarme? Ah, o tal vez no se interesaron en el diario de Sana Kulesh. Pero para mí fue muy interesante. ¿De qué habla? ¿Qué escribió? Está por aquí. Reunión con E.M. Basilev. Ah, E.M. Eduardo Micaíl es usted. Es probable, creo que sí. Ah, disculpe. Eduardo Micaíl. Eduardo Micaíl. Te llamo después. ¿Usted vio a Sana un día antes de su desaparición? Sí, fui a ver a Sana a la escuela. Me llamó por mi hijo Senya. Por favor, siéntese. Peleó con sus compañeros y no lo castigue. Él defendió a una niña. Sí, los niños son unos bravucones. Mis sobrinos siempre se meten problemas. Y cuando usted habló con ella, tal vez notó algo extraño. Se veía preocupada. ¿Se veía alarmada o ella estaba asustada? No, ella estaba muy calmada y se veía tranquila. ¿Cuánto estuvo ahí? Solo unos minutos. Ay, ya lo había olvidado. Ella me pidió que la llevara a su casa. ¿Y la llevó hasta su casa? Sí. ¿Frente a su puerta? No, hasta allá. Se bajó en el muelle de los enamorados. ¿Y usted no vio algo extraño, señor Micaín? Podría hacer memoria. Tal vez vio a alguien. No, no, no. Nadie estaba ahí. No había nadie. Y yo no noté nada que fuera diferente. Había buen clima. Había estado todo el día en la escuela. Y entonces decidió dar un pequeño paseo. Yo creo que eso es todo. Perdóneme, es que estoy muy ocupado. Le agradezco mucho su atención. Ya no quiero distraerlo, ¿sí? ¿Sabe cómo decimos en este campo? Usted no ha pescado nada. Por favor, siga. Eh, sí. Sí, sí. De acuerdo. Dime por qué no contestaste el teléfono. Trabajo con personas. Estás mintiendo. Estuve en tu trabajo y dijeron que no fuiste a la oficina en todo el día. Debes saber que yo trabajo no solo en la oficina. ¿Trabajas con personas o con un hombre que es quien te dio las flores? Veo que estás bien informado. Sí, y quiero una explicación. Aún soy tu esposo. Entiende que no tengo que explicarte nada. Bueno, creo que sí te diré algo. Solo para enfatizar lo idiota que eres. Igor es mi colega, nos conocimos en el seminario. Tuvimos una reunión de negocios, vino a la ciudad y le di un paseo. ¿Satisfecho? No tanto. Si es tu colega, ¿por qué no me dijiste de él? No, Olga, me estás mintiendo y sé que lo estás haciendo. No te mereces explicaciones. Y te aviso que hoy llegaré muy tarde. Y te pediré que no me esperes despierto. ¿Ya encontraste a alguien a quien decirle? Piensa lo que quieras, Eduardo. La verdad no me importa. Olga. Escúchame. ¿Qué? Nicolai, buenas noches. Soy Basiliev. Eduardo Basiliev. ¿Crees que podrías ayudarme con un problema? Senya, ¿ya estás listo para la escuela? Es tarde. Mamá, ¿has visto mis pantalones? No sé dónde pueden estar. Trata de recordar dónde los pusiste y llegarás tarde. Ma, creo que los olvidé en el auto. Muy mal. Tienes suerte, tu papá se llevó el auto de la compañía, así que ve. De acuerdo, my friend. Date prisa, my friend. Ay, Dios santo. Mamá, mira lo que encontré. ¿Y los pantalones? Es el arete de la maestra. ¿Por qué está en el auto de papá? ¿Y qué te hace creer que es el arete de Sana? Sé que es de ella. Yo mismo lo describí en los panfletos. ¿Por qué lo tenía papá? Senya, tranquilízate. Cuando Eduardo vuelva, le preguntaremos. No, tú no sabes. Iré a su oficina en este momento a preguntárselo. No irás a ningún lado. Senya, alto. Senya. Senya, espera. Senya. Eduardo, Senya encontró el arete en el auto. Es su arete. Va corriendo hacia allá. Invéntale algo. Senya. 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 ¡Que alguien llame a una ambulancia! Por el momento se encuentra estable, pero está en un coma postraumático. Por Dios. Todo va a salir bien. Le pondremos una intravenosa para mantenerlo estable y así se restaurará la actividad normal del cerebro. ¿Cuánto tiempo estará dormido? Eso no lo sé. Es normal que el coma dure tres semanas, pero su hijo sobrevivió. Eso es lo que importa. Olga, espérame. Te lo suplico, vayamos a la policía. Tenemos que hacerlo. Ya escuchaste lo que dijo el doctor. Cuando Senya despierte, todo estará como antes porque debemos admitir lo que hicimos. Nadie nos puede conectar con la desaparición de Sana. No es posible. ¿Y el arete? Yo tengo el arete. ¿Qué? Bueno, lo tenía Senya en el puño y tuve que tomarlo. ¿Estás diciendo que todo este tiempo solo pensaste en el arete? Sabes que amo a mi hijo. Lo hice automáticamente. Sal de mi auto. Olga. Que salgas. No voy a arrancar si estás conmigo. ¡Lárgate! ¡Lárgate! Gracias. Hola. Muy, muy. Gracias. Hola. ¡Hola! ¡Por fin! ¿Dónde has estado? Te estuve llamando. No podía contestar. ¿Ya te vas? Sí, tengo que irme. No sé qué pasa. Al parecer quieren comprar mis acciones y los documentos desaparecieron. Los representantes están lidiando con el servicio de protección al consumidor. Ya sabes, así es siempre. ¿Es algo de qué preocuparse? Siempre pueden encontrar algo, solo necesitan buscarlo. Traté de negociar en la mañana por teléfono, pero todo fue en vano. Qué bueno que viniste. Tenía miedo de no poder despedirme. Soy un idiota. Estás llorando, ¿por qué? Yo quiero hablarte de algo. ¿Sí? De mi esposo. ¿Podrías quedarte? Olga, discúlpame, tengo que subir al avión. Lo haremos así. Acompáñame al aeropuerto y me lo cuentas. ¿Me lo puedes decir en el auto? No, lo siento. Será en otro momento. Regresaré. Resolveré la situación y regresaré. Solo espérame. Tienes que hacerlo. Por favor. Yo volveré. Me encantas. Lo siento, ahora no. Es su arete y su teléfono. León, ¿lo recuerdas bien? Claro que sí, es un cliente regular. Arten Mabeb, uno de los ebrios locales. Suele estar en el muelle. Está listo a vender su alma para comprar alcohol. Si hubiera llevado el teléfono, lo habría comprado. Pero que llevara un arete de oro me hizo sospechar. Le pregunté por el otro y contestó que no sabía nada. Le dije que lo compraría para no espantarnos. Solo dinos cómo terminó esta situación. Dejé que se fuera y me dije, León, la policía tiene que saber qué está sucediendo. Nunca ha sido criminal. ¿Y qué descubro? Que ambos, tanto el teléfono como el arete, son de la mujer desaparecida. ¡Sergéi! ¡Sergéi, aguarda! ¡Oye, Sergéi, no seas estúpido! ¡Espérame! Tú, llama a la policía. ¡Hazlo! ¡Sergéi! ¡No te vayas! ¡Espérame! ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¿De dónde sacaste el teléfono y el arete? ¡No, no! ¡Basta lo vas a matar! ¿De quién? ¡Suéltame! ¿De dónde sacaste el arete? ¡Soy comerciante! ¡Vendo cosas! ¡Soy a matar! ¡Dime! ¡Te lo diré! Iba caminando. Vi a una mujer sentada. ¡En el muelle! ¡No pude resistirme! Tomé su bolso, su teléfono y solo traía un arete. ¡Ella ya estaba muerta! ¡Deténtese, Keyanto! ¡Ya basta! ¡Lo vas a matar! ¡Eres un idiota! ¡Ya déjalo! ¡No has entendido! ¡Escúchame, Ebrio! ¡Escúchame! ¡Si estaba muerta, ¿dónde está el cuerpo? ¡Yo! ¡Yo no tengo idea de dónde está! ¡Dígale a ese animal que me deja en paz! ¡Idiota! ¡Idiota! ¿Dónde está el cuerpo? ¡Te dije que no sé dónde está! Buenas tardes, señora Olga. Hola, Vika. ¿Cómo está Senya? Todo sigue igual, aún no despierta. Pero solo han sido tres días. Pues, de todas formas entraré. Vi en el cine que si alguien está así en coma, escuchan y sienten. Quiero hablar con él. Muchas gracias, mi niña. Gracias por no olvidar a Senya. Aunque sé lo que está sintiendo. Encontraron su teléfono y arete. Un hebreo las vendió. Dijo que él se las quitó a mi mamá en el muelle. Dijo que ya estaba muerta. Yo supe que mi mamá había muerto esa noche, cuando no regresó conmigo a la casa. Estoy bien. Gracias por su ayuda. Iré a ver a Senya. Olga, no entiendo, ¿por qué sientes pena por un ebrio que le robó a una muerta? Ese es el punto. Solo le robó, nunca la mató. No va a ser encarcelado, porque no hay cuerpo y si lo hace, no tienen pruebas de que sea homicidio. ¿Cómo lo sabes? Tal vez alguien estuvo aquí esa noche. Nadie vino a la casa. Nadie, Olga. Y Sana no fue asesinada. Ella solo murió, ¿sí? Eso pasa a veces. La gente muere. No me había dado cuenta que vivo con un hombre que no tiene corazón. Sí tengo corazón, Olga. Claro que lo tengo y lamento que todo esto se haya salido de control. Lamento haberte hecho sufrir, pero ¿por qué no lo olvidamos y continuamos con nuestra vida como si aquí no hubiera pasado nada? No puedo creer que digas eso. No puedo hacer lo que quiera. Está la muerte de Sana y ahora un hombre que será condenado por nuestra culpa. ¡Jamás podré volver a dormir! Él no debía estar ahí. Eduardo, ¿quieres comenzar esto de nuevo? De acuerdo, ¿está bien? Confiesa. Y los dos. Podremos explicarle a Senya todo lo que sucedió. ¿Qué esperas? ¿Esta mente? ¿Acaso te volviste loca? Sabía que no lo harías. Sabía que no. No puedo ver a esa niña de frente a los ojos. Está bien, lo haré yo. ¡Suéltame! ¡Ya dame el teléfono! ¡No! De acuerdo, entonces iré a la policía. No irás a ningún lado. No dejarás la casa hasta que te diga. Y solo te voy a dejar ir cuando entiendas que no podemos hacer más estupideces. Así que siéntate ahí, no te juegas. ¡Quítate de mi camino! ¡Déjame salir! ¡Se acabó! Lamento hacer esto. ¡Déjame salir, Eduardo! ¡Abre, Eduardo! ¡Eres un bastardo, Eduardo! ¡Te odio! ¡Me las vas a pagar! ¡Maldito! Margarita, hoy no podré ir a trabajar. Sí, tengo un poco de fiebre. Si necesitas mi firma, envía los documentos con el chofer. Ajá, gracias. Olga, no has comido nada desde ayer. Esto tampoco me gusta, ¿sí? Olga, tú no me dejaste otra opción. Lo hice, lo hice por nuestro hijo, Olga. Escucha, por favor, piensa en nuestro hijo. ¿Qué querías que hiciera, eh? Olga, Olga, promete que te vas a quedar aquí y que no irás con la policía. Te dejaré salir si te portas bien. ¡Maldición! ¿Quién será? No puede ser más sin oportuno. Es mi mamá. Dijo que vendría hoy. Quiero ver qué le dices. Será mejor que te comportes, ¿sí? Ah, claro, amor. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, llama a la policía! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué rayos está sucediendo? Déjame entrar a la casa. Señora Valentina, por favor, usted tiene que irse. Su hija tiene una crisis muy fuerte. Han sido días, días estresantes y necesita descansar. Debe irse, señora. Señora, cálmese. ¿Qué le hiciste a mi hija? Déjame entrar, te lo suplico. Olga y yo hemos estado casados 13 años. Comprenda que sé qué hacer con ella. De lo contrario, el doctor podría internarla y no creo que eso ayude a nuestro caso. Me haré cargo de ella. Le juro que la cuidaré y no dejaré que se la lleven por ninguna razón, se lo juro. Sí, lo comprendo. Yo solo quiero ver a Olga. Sé que no es sencillo lo que está sucediendo. ¡Ay, pobre Senya! ¡Ay, mi niño Senya! Lo puedo con esto. Llámame. Si mejora, lo haré de inmediato. En cuanto se sienta, mejor lo haré. O tal vez cuando esté en condición, lo haga ella. Sí, de acuerdo, lo haré. Suéltela. ¿Lo prometes? Sí, lo haré. No puede ser. Conseguí que tu madre se fuera. Siempre he dicho que es una mujer inteligente. ¿A dónde? ¿A dónde crees que vas? Déjame. Tal vez te deshagas de mí. Si no le digo a nadie eso, resolvería tus problemas. No tienes el valor. Ya te cansaste de asesinar. Por favor, cálmate. No me obligues a hacer algo que no quiero hacer. ¿Estás listo para asesinarme? Tonta. Hola, soy Olga. Hola, Olga, escucha. No puedo atender tu llamada. Por favor, déjame tu mensaje. ¿Ahora qué sucede? Olga, ya son tres días y no sé nada de ti. Necesito hablar contigo y no con tu máquina contestadora. Por favor, llámame. Tienes que responder a mis llamadas. ¿Qué quieres, Olga? Tengo hambre. Bien, de acuerdo. Excelente. ¿Tú quieres que te suba algo o tú te lo preparas? Voy a bajar a comer. Andadlo. Vamos. Bien hecho. Pisa con cuidado, cariño. Vamos a comer. Mi amor, ven conmigo. Pasa por aquí. Siéntate y voy a servirte algo que yo mismo preparé. Es un caldo de pollo sabroso. Espero que te guste. Todavía está caliente. Te va a encantar. ¿Quieres más? Está bien, Naci. También tengo un delicioso pan de centeno. Lo usan los médicos para dar energía. Come. Ah, sí. Una cuchara. Toma. Visité a Senya. Los doctores dicen que sigue igual. Come, Olga. Si no te agrada mi compañía, dime que es así y me retiro. Prueba el caldo. No, ya comí. ¿Cómo? ¿Qué te hace creer que yo haría algo así? Olga, no soy un asesino. ¿Me oíste? No soy homicida. Cometí equivocaciones, pero no estoy loco. Te amo y nunca te haría daño. Jamás. Aquí están las llaves. Y un nuevo teléfono, pero con una nueva tarjeta SIM. Sí, está bien. Puedes ir a la policía. Sí, ve a la policía. No me interesa. Me da lo mismo. No. No. Gracias. Hijito querido, No debí dejarte salir. Tuve que verte seguido. Perdóname. Aquí está Senya. Vamos. Olga, discúlpanos. Nosotros queríamos visitar a tu hijo y ver cómo está. No es un buen momento. Perdóname, es mi culpa todo lo que sucedió. ¿Por qué dices eso? Sé cómo te sientes. Son. Son unos seres grandiosos. Están sufriendo y aún así vienen a ver a un niño extraño. Él es amigo mío, no es un extraño. Mi niña lamento. Siento lo que sucedió con tu mamá y yo no pude hacer nada. Nadie podía. Ella ya no está con nosotros. Yo estoy muy agradecido contigo y con tu esposo. La pena une a las personas. Hubiera preferido felicidad, pero no puedo cambiar lo que sucedió. Natacha, ¿por qué llegas tarde? Olga, lo siento, perdóname. Me siento terrible. No pude dormir en toda la noche por culpa de la policía. Qué mal. ¿Qué pasó? La policía llegó anoche al edificio buscando a ese tipo, Mamev, que es el que dicen que mató a la maestra de la escuela a donde asiste tu hijo. Ay, fue horrible. ¿En serio? Sí, él mismo. Y alguien irrumpió en su apartamento. Buenos días. Buenos días. Rompieron la ventana y escribieron asesino en la pared. Y sí, fue arrestado. Pero su mamá estaba en el apartamento. Ella es una linda mujer que ha vivido toda su vida ahí. Y no es justo. Sí, tour de fin. Olga, al fin te localizo. Llevo días tratando de hablar contigo. ¿Escuchaste mis mensajes? No, perdí el teléfono. ¿Qué tienes? Las cosas no están bien. Olga, es que estoy en tu pueblo. Podría llegar en 20 minutos a tu oficina, ¿sí? No, no vengas aquí. Yo te veré en la tarde. Olga, yo voy a estar esperándote. ¿Te puedes hacer algo más? Olga. Gracias. Muy bien. Te lo puedes pasar. Muchas gracias. Buen provecho. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Mi hijo está en coma. Dios, ¿qué pasó? Dime. Lo arrolló un auto. Dios mío. Ay, esto no es... No es un buen momento para ti. Siéntate. Anda, siéntate. Olga, ¿te gustaría que hablemos sobre esto? Lo siento mucho. Lo siento. Muchas gracias. No. Esto ha sido terrible. Ya no puedo con esto. Ya no puedo callarme. Cuando dejé el seminario, antes de terminar, yo volví a casa tarde y... Yo vi a mi esposo con... Con su amante, ¿no? Sí. Aunque fue peor. Olga. No puedo, perdóname. En verdad quiero decirlo, pero no... Sí, espera y cálmate. Yo... Yo lo entiendo. Sé que no puedes confiar en un extraño. Y no tienes que hacerlo. Conozco un gran método psicológico que te ayudará a deshacerte de memorias. Sobre todo si se trata de memorias negativas. Confía en mí. Escucha con atención. Confía. Haremos esto. Saldrá un instante. Y tú... Escribirás en este cuaderno... Todo lo que te enfade. Todo, todo. Y te hará mejorar. No. Confía en mí. Debes hacerme caso. Cuando regrese... Lo destruiremos y será algo que ya no te molestará nunca. Vas a ver que te vas a sentir mejor. Te lo prometo. Es un método psicológico muy antiguo, pero funciona, créeme. No te juzgaré. No lo leeré. Y te sentirás mejor. Te pido que se los cuentes para que esperen un poco. No iré a ningún lado. Regresaré y lo resolveré. No te explicaré lo que he estado pensando día y noche. ¿Ya está listo? Arráncala. Perfecto. ¿No lo quemarás? Sí. Pero creo que aquí podríamos causar un incendio. ¿O tú qué crees? Sí. Mira. Esto es lo más desagradable que te ha pasado. ¿Se fue? Ya, 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 ya. No te estoy entendiendo nada. Dice ser un amigo de mi esposa que te llamas Igor y eres perseguido por hacienda, ¿cierto? Sí. Sí, y también por protección al consumidor. Ah, sí, y eso está tan lejos, pero de alguna forma terminaste aquí. Sí. Eres alguien interesante. Bueno, aún no he terminado, Eduardo Mikhail. Dejémonos de ironía. Te exijo que no destruyas mi compañía porque tú ya casi acabas con ella. ¿Y también soy asesino? Igor, muchos de mis amigos tienen problemas de impuestos y no enloquecen con irse a la ruina. De hecho, yo no enloquecí. Además, yo sé que vas a ayudarme con esto y es por lo que traigo aquí. Echa un vistazo. Mira, por favor, esto, Eduardo. Es algo que puede arruinarte. ¿Qué es esto, Igor? Es la confesión de tu esposa, escrita con su puño y letra y hasta donde sé, puede destruirte. Pero tienes suerte, no soy abusivo. Haré un trato justo contigo. Te daré el original y que tu gente se detenga. No trabajan para mí. Está bien, en ese caso, mucha suerte. Ah, el original va a la policía y la copia se va a la prensa. Igor, Igor, espera, por favor. No te vayas, Igor, Igor, Igor. Por favor, por favor, no te vayas. Siéntate. Toma asiento. Ah, yo no esperaba eso. Toma asiento, siéntate. Jamás dije que no te ayudarías, ¿entiendes? Yo pensaba que tú estabas viendo a mi esposa. Jamás esperé algo como esto. Entonces tienes que resolverlo. Eso te interesa, ¿no? Sí, voy a pensarlo. ¿Tienes que pensar qué? Solo tienes que dar la orden. Llamar a la persona indicada. Eres duro, ¿sabías? Sabes hacer negocios. Me parezco a ti. Somos iguales. Ajá. Nicolai. Sí, es un amigo. Es un amigo de mi esposa. Sí, tiene muchos problemas y pensé que tú podrías detener la petición. En verdad lo necesito. ¿Cuál es el problema? Sí, comprendo, perdón. Lamento todo esto. ¿Y? Lo siento tanto. Esta situación ya no puede detenerse. Existen muchos intereses ahí. No puedo ayudarte. Tienes que pagarles. No te vayas, Eduardo. ¿Qué? Todo esto no es por mí. Ajá. Tendrás que pagar por todo esto. Sí. Anda, ve. ¿Qué? ¿Estás teniente? No, esa es la plata. Ajá. Tus amigos pueden ayudarte. Sí. ¿Y cuánto tiempo te llevará a juntarla? Ah, bueno, eso no lo sé. ¿Sí? Escucha, la suma no es pequeña, comprende. Confía en mí y ya se me ocurrirá algo. Perfecto. Si pensáramos, el mundo no tendría problemas. Pero no es mío, es tuyo. Eso es cierto. Me aguardaré hasta mañana, Eduardo. Oye, ¿y si algo me pasa? Sí, lo entiendo, lo sé. Muchas gracias. Escucha, tú... ¿cómo la convenciste para que lo hiciera? No te interesa. Dijo que era un método para sanarme. Lo rompió en ese lugar, lo hizo frente a mis ojos y yo confié en él. ¿Cómo pudiste confiar en un hombre extraño? No sé qué sucedió, estoy asustada. De acuerdo, de acuerdo, cálmate. Ahora debemos pensar de dónde sacar el dinero. Escúchame, si vendemos los autos y si yo vendo mi agencia de turismo. Dios. Ya sé qué haremos. Iremos a la policía y confesaremos. Y ese pedazo de papel no valdrá nada. No confesaremos eso jamás. No sucederá. ¿Por qué? Porque debes entender. Que todo lo que tenemos, todo lo que hay en la casa, tiene que ser vendido. Tú tienes trabajo y yo también. Saldremos de este problema. En serio. Es bueno porque es una nueva oportunidad. Yo estoy listo. ¿Y tú? ¿Sí? Sí. Por favor, perdóname. Por supuesto. Senya se va a recuperar. Sí. Y comenzaremos desde el principio y viviremos sin mentiras. Sí. Júramelo. Olga, tengo que confesarte algo que hice. ¿Qué pasa? Yo envié a Hacienda a la compañía de tu amigo. ¿Por qué? Es que tuve mucho celos. Lo siento. No. Olga y Eduardo. Es por aquí. Gracias. Olga, estuve esperando tu llamada. Estaba preocupado. Casi me vuelvo loco. ¿Debo sentir pena? Ya sé qué es lo que tienes. Al menos escúchame. Resulta que perder el negocio no es la peor cosa. Quieren llevarme a la cárcel. Esto es un mal sueño. Antes podía controlarlo sin hacer nada. Siempre había podido hacer tratos con los inspectores de impuestos. Pero son unos ladrones. Ya no sabía qué masa sea. Encontraron algunas cosas turbias e hicieron un caso contra mí. No había salida y me amenazaron con la cárcel. Y cuando supe quién, era la cabeza. De inmediato vine a ti. Y yo quería que me ayudaras, que convencieras a tu marido. ¿Por qué no me dijiste? No quería que te alejaras. Y luego tú confesaste todo. De pronto. Sí, confío en ti. Olga, tú eres una víctima, comprende. Yo en verdad me enamoré de ti. No tenía opción. Escucha, obviamente no fue correcto que te metiera en esta mentira. No quiero ir a la cárcel. Él debe pagar por los crímenes que cometió. Te lo suplico. Vámonos juntos de aquí. ¿Es en serio? Sí, es en serio. Vives con un monstruo. ¿No ves lo desagradable que es? Olga. ¿Olvidaste a mi hijo? Olga, no he olvidado nada. Se recuperará. Irá con nosotros. Escucha, no es complicado. ¿Con quién quieres estar? ¿Con el bastardo que te engañó o conmigo? La persona que te ama. ¿A quién escogerás? Dios, no, no te deje claseeras. Sí, mi esposo hizo algo incorrecto. ¿Y tú qué hiciste? Te aprovechaste de mi estado. Olga, ya te expliqué. Basta. ¿Tú me amas? Sí. Entonces, haz esto por mí. Dame la confesión sin pedir nada. Sin condiciones. ¿Eh? Yo no voy a hacer eso. ¿Y sabes por qué no? Entonces, no juzgues a mi marido. Te daremos el dinero y ya lárgate. Es linda. Es muy linda. Pero, señor Mikael, compró la casa hace poco tiempo. No entiendo qué es lo que tiene de malo. ¿Por qué la está vendiendo? Tenemos muchas razones y necesitamos con urgencia la suma. ¿Con qué urgencia? Mañana o pasado mañana. Me parece que nuestra agencia puede ayudarlos y comprar su casa. Pero debe entender que con tal urgencia usted perderá dinero. Tal vez quiera esperar. Ya lo hemos hablado y queremos vender la casa cuanto antes. Siendo así, iré a preparar el contrato. Y tendrán algo de tiempo para cambiar de opinión. Gracias. ¿Está todo? ¿Puedes contarlo? No, no es necesario. Confío en ti. ¿Lo estuviste armando toda la noche? No fue nada sencillo, pero lo logré. Amo los rompecabezas, Eduardo. Sí, podría golpearte amante de rompecabezas, pero hay mucha gente aquí. No, no, no. ¡Qué es lo que pasa si es lo que pasa! No, no, no! No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Buenas tardes, Sergey. Hola, Eduardo, hola. Hoy identifiqué el cuerpo. ¿La encontraron? Sí, en unas piedras cerca del mar. Lo lamento, yo... mis condolencias. Muchas gracias, gracias. Pero por fin la encontré. Su cabeza fue aplastada. El bastardo se arrepentirá. Lo asesinó con sus manos. Lamento no haberlo matado. Debí hacerlo cuando pude. Eduardo, tienes algo que hacer. Quiero beber algo en memoria de ella. Perdona, mi esposa me espera. Está bien. Todo esto me va a matar, Olga. Escucha, cerca de mi casa hay una vieja. Tiene una cura para apostar. Necesitamos llevar a Eduardo con esa anciana. No querrá ir. Oblígalo. Yo también le insistiré. No fue correcto que él apostara todo lo que tenía. Mamá, no me contestaste. ¿Nos podemos quedar contigo? De acuerdo, quédense. Solo dime que no apostará la casa. Por supuesto que no. Lo puede hacer. Apostar es una adicción. Hablando del rey de Roma. Señora Valentina, ¿cómo está? Olga, puedes venir. Será solo un minuto. Tenemos que hablar. ¿Por qué? ¿Por qué? Dijiste que no tenía heridas. Olga, yo ya no comprendo nada. Después de hablar con Sergey, repasé todo en mi... cabeza y no sé. Es como una avalancha que no se detiene y al final solo me aplasta. Olga, tenías mucha razón. Nunca olvidaremos lo que hicimos. Y si el tal Mamé es acusado de homicidio... No puedo más. Mañana iremos con la policía. ¿Qué? ¿Cómo qué? Tenías que haber hecho eso antes. Ay, no. Antes de perder todo. ¿Qué conseña? Dios, me volveré loco. Él está en coma. Y es mi culpa. Señor, ya no puedo. Ya no más. No vas a ir. No irás solo a la policía. Iré contigo. No tienes que hacerlo. Cierra la boca. Lo hicimos juntos. ¿Te arrepentiste? No. De acuerdo. Vamos, camina. Hola. Hola. ¿Y ustedes dos qué están haciendo por aquí? No. Nosotros solo... Nosotros... Nosotros... Sergey, venimos. Yo quiero contarte sobre el homicidio de Sana... Tranquilos. No hubo ningún asesinato. Es todo. Nadie la mató. Fui invitado a ver los resultados de la autopsia y Sana murió de un ataque al corazón. Sí. Sabía que tenía problemas. Le dije que visitara a un doctor, pero nunca lo hizo. No tuvo tiempo. Espera, ¿estás seguro? Sí, el ebrio... Lo que dijo era cierto. Estaba en el muelle. Se sintió mal y fue una banca. Es todo. Él solo le robó a una mujer que, al parecer, estaba muerta. La arrojó y... así fue. ¿Y qué hay de los golpes en ella? Cuando cayó, golpeó su cabeza. Eso no interesa. El caso está cerrado. Ajá. Lo siento. ¿Y Mamef? Lo liberaron. Solo no tiene que salir de la ciudad. Fue acusado de robo. Disculpen, tengo que irme. Mi hija me espera. Creo que hicimos lo correcto. El cuerpo fue encontrado y nadie será culpado. En esa situación, nuestra confesión sería hacer algo muy tonto. Pero si tú quieres, volvemos y lo decimos. Si tú quieres, lo hacemos. Hola. Muchas gracias. Vamos para allá. Senya despertó. Estoy muy contenta, hijo. Papá y yo te extrañamos. Mamá, ¿por qué lloras? Vamos a estar bien. Es de felicidad. Senya, nos hiciste mucha falta. Papá, ¿y el arete? ¿El arete? El arete de la madre de Vika. ¿Qué hacía en tu auto, papá? Ah, el arete. Ella me dijo que tenía que ir y verla en la escuela por algo. Después de eso, la llevé a su casa. ¿Y ya la encontraron? Senya, yo creo que... Sí, la verdad. ¿La encontraron? Sí, hijo. Ya la encontraron. Ya quiero irme. El niño quiere ir a casa, pero no hay. Tienes que explicarle eso. Olga, tenemos que mentirle otra vez. Entiéndelo, somos cúmplices. Está bien, así será. Tienes que prometerme que será la última. Prometido. Prometido. No, no. No, no. No, no.